Marco trabaja en un banco y vive con su novia. Desde que el SIDA entró en su vida, no vive tranquilo. Todo ha cambiado. Marco tiene miedo. Marco sospechó que un compañero de trabajo tenía VIH. A los pocos días hizo que lo despidieran. Nuestro miedo no debe afectar los derechos de los demás. Nuestra falta de información tampoco. Erradiquemos juntos la discriminación asociada al VIH y el SIDA. La Defensoría del Pueblo defiende tus derechos.